La situación fue que nosotros teníamos tiempo que aquí no veíamos en general. Yo de paso no lo conocía. Y anoche se presentó porque había que armar una represión contra nosotros. No entiendo por qué. Creo que todos somos libres. No estamos los 12 años. Yo fui encañonada y quiero que sepan en especial que nosotros no tenemos miedo. Estamos en el poder de Dios y con el poder de Dios y el pueblo. Y quiero dejarlo bien claro y mirando la cámara. A nosotros en una contienda pasada nos mataron un compañero. Mandado por la ministra Rovianni Balcácer. Esta vez puedo ser yo, pero quiero que sepan que está en sus manos. Es su responsabilidad sobreguardarnos a nosotros. Incluso han utilizado personas con mucho odio, como es el joven Ariel Payano. Que lo han utilizado, que tenemos pruebas y videos que nos mandan amenazar. Con flores al cementerio. Entonces yo quiero que eso quede claro y contundente. No tenemos miedo. Vamos a hacer las cosas como debemos hacerlas. Pero no nos van a meter miedo. Pero tal agresión, ¿cómo inicia todo? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, nosotros estábamos en la calle y ellos no quieren ver gente en la calle. Ellos no quieren ver gente en la calle. La ministra anda con inciendos militares todos, incluso enmascarados. Anda de todo tipo. Anda lo suena, anda lince y todo el mundo. Porque ella es la diosa de las guaranas. Y ella no es la diosa de las guaranas. Aquí Dios en el cielo. Y el pueblo es soberano. Y va a hablar mañana con el poder de Dios. Primero que lamentamos y no lo esperábamos que la situación que se dio anoche se podría haber sucedido. Porque yo pensé que la República Dominicana éramos un país donde la constitución nos faculta para transitar libremente por las calles. Nosotros simplemente andamos en una actitud de vigilancia, de defensa y de protección del próximo y seguro triunfo que nosotros vamos a tener mañana en las urnas de las guaranas. Y que el gobierno pretende aplacarlo con dinero, con fuerza militar y con nada de eso. Con todo ese tipo de diabluras, ellos entienden que mandando a la ministra de la juventud con sus maletines corruptos llenos de dinero, van a impedir el triunfo que este pueblo ya decidió con nosotros. La actitud fue que anoche andaba transitando José Luis Morina en su jipeta. Una jipeta que tiene un mes y pico de comprada con una placa de exhibición. Como ustedes entenderán, los vehículos nuevos hay que esperar dos o tres meses. Ese es el alegato que el propio general de San Francisco de Macorim, metralleta en mano y altos militares de alto rango, pues tenían a José Luis detenido con el alegato de que estaba transitando sin placa. Nosotros grabamos y tenemos las evidencias, así se lo hicimos saber a la alta dirección política nuestra, en especial al próximo presidente de la República, Luis Abinader, y le mandamos el video y las evidencias del lugar. Pues el general, con sus altos mandos militares, enviado por la ministra de la juventud, porque andaban más de 10 o 15 jipetas sin placa, sacándonos la lengua, burlándose de nosotros, mira, te llevamos a servir preso, pero a nosotros nadie nos toca, porque nos creemos que somos inmaculados en esta tierra, y todo aquel que atente a mencionar algo en contra de esa famosa ministra, inmediatamente hay que aplacarlo. Nosotros, como presidente del partido, como candidato a la alcaldía de las Guaranas, nosotros no queremos más que una actitud de tranquilidad, que el pueblo se exprese y elija a quien entienda correcto que lo haga. Pero no vamos a permitir que se entienda y quede claro que a nosotros se nos quiera amedrentar, que se nos quiera meter miedo, meternos terror, para pretender lo que este pueblo ya decidió, que es la continuidad de nuestro pedido en la alcaldía, y esa actitud nosotros la condenamos, la repudiamos, y simplemente nosotros estamos en una actitud de legítima defensa, no estamos llamando a nadie a la violencia, simplemente nosotros vamos a tratar de proteger nuestros intereses, que son unos intereses legítimos, porque así nos faculta la constitución de la república. ¿Van ustedes a proceder, Luis Santo? Claro que iremos a proceder, naturalmente, en el tiempo del lugar. Nosotros apoderamos a las instancias políticas nuestras, les denunciamos lo que ocurrió, lo lamentamos mucho, porque no creíamos que a un militar, nada más le faltó al tipo de los 12 años, enganchar las banderas moradas a sus fusiles, a sus metralletas, para tratar de amedrentar.